Desde lo que pasó, yo... ...no me puedo relajar. Oye, estás con tu familia. No tienes nada de qué preocuparte. Y Will no dejará que algo le pase. ¡Oye, lo rompes! Cierra la boca, loco. ¡Ya basta, Will! Uy, defiendes a tu querido novio, loco. Voy a romper tu muñeco. Así volverás a ser normal. No lo hagas. Llegamos a la fiesta, y en cuanto cruzamos la puerta, su pantalón se rompió justo en medio. Y no solo un rasguño, el trasero, completo. Le voy a decir a mamá. Seguramente estará feliz. No toques a Brahms. O qué. O te va a hacer desear jamás haber venido. ¿Le compraste boxers morados? Lo hice. Sexy. Ay, qué alegría verte sonreír, Liza. Tu sonrisa de siempre. ¡Devuélvemela! No, porque no quiero. ¡Devuélvesela! Uy, ahora tu novio se enojó. ¿Ven a quitarme la demente? Oye, no me preocuparía por lo del muñeco. Will estaba obsesionado con su frazada. ¡Corre, loco, corre! ¡Ya basta, Will! Obsesionado. Pero un día me di cuenta de que la frazada le daba seguridad. Y creo que el muñeco podría hacer algo así. ¡Vente, mente! No te preocupes por esto, créeme. Los niños hacen cosas muy raras. Atraviesan fases. Y luego, ¡puf! Se acaba. ¡Ven! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Wii! ¡A las tres! ¡Uno, tres! ¡Dos, seis! ¡Uno, no! Estarás muy bien. ¡Ayúdame! Estarás muy bien.